La senadora de la República, Anabella Costa Islas, destacó como positiva la coordinación de las corporaciones para un resultado favorable, a beneficio de los habitantes de Ciudad Obregón. Espera que la gendarmería no solo brinde resultados, sino que además permanezca en Cajeme hasta que los ciudadanos retomen la tranquilidad de antaño. Es bueno destacar que es bien importante la coordinación de todos los niveles de gobierno, no nomás que llegue, sino que se quede hasta que llegue la paz, que es lo que quiere la ciudadanía, que es lo que queremos todo, que es lo que quieren las familias. Sí, desde el más bajo nivel que es el municipio, que es a quien le toca la seguridad local, y no lo digo yo, lo ha dicho el presidente municipal, lo ha dicho la gobernadora Claudia Pavlovich, y que llegue el gobierno federal a devolvernos esta paz, y que no sé qué, sino que sea permanente hasta que ya la gente pueda salir tranquila. Imágenes y edición de Edgardo Félix, informó para las noticias, Tomás Valenzuela.